En materia de actividades, no podíamos dejar pasar la oportunidad esta semana de hablar de las que se están desarrollando desde este pasado lunes con motivo del día del libro y también de cara ya a la próxima semana a partir del próximo martes día 30 el comienzo de este programa que tengo justamente aquí en mis manos y es que un año más se desarrolla la muestra de las escuelas artísticas de Mogán y para hablar de ello pues saludamos a la concejala en materia de cultura del Ayuntamiento de Mogán, Grimaneza Pérez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas Y por cierto, gracias por recibirnos aquí en la sede de la Escuela de Música aquí en Arquineguín y bueno, un mes de abril que ya prácticamente lo estamos despidiendo, Grimaneza Sí, la verdad que como siempre un mes de abril cargadísimo de actividades porque empezamos con el Mogán Joven y como bien dices terminamos con la celebración del Día del Libro la Feria del Libro actividades que se han realizado desde el lunes 22 en la Biblioteca de Arquineguín y que se repetirán en la Biblioteca de Mogán Pueblo pues a partir de la semana que viene si mal no recuerdo del lunes 29 Así es, actividades que ya han comenzado ya también los centros educativos no hay que olvidarnos que algunas de estas actividades como ya es habitual por parte del Ayuntamiento de Mogán las llevan ustedes también a los centros educativos Sí, por las mañanas pues hemos aprovechado pues sobre todo para un taller que viene desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación MAFRE pues esa actividad pues como tú bien dices la hemos pasado pues por las mañanas a los centros educativos Un mes de abril intenso que es que no le falta nada a este mes de abril la verdad bueno, entre ellos que este domingo vamos a ir a votar para las generales o sea que imagínense cómo está siendo el mes de abril centramos sobre todo en las actividades del Día del Libro este viernes 26 por la tarde en la Plaza de las Marañuelas donde este año vamos a celebrar allí luego lo contamos también pues toda la actividad y entre ellas esta Feria del Libro de este viernes Sí, este viernes como bien dices a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de las Marañuelas pues vamos a contar pues con stand de librerías, stand de bibliotecas y el stand con los escritores del municipio luego tendremos la exposición Nuestros Escritores que fue una exposición que realizamos cuando le homenajeamos a los escritores del municipio de Mogán y escritores que han escrito con referencia hacia Mogán y luego también la exposición Comic, la literatura más gráfica que es la exposición que está en la Biblioteca de Arguineín y la semana que viene estará en la Biblioteca de Mogán Pueblo luego también contaremos con talleres familiares como siempre para todas las edades creatividad en acción y creación de dulces siempre abogamos pues por tener actividades para todas las edades y que todos puedan participar, todos los miembros de la familia y luego pues tendremos las talleres infantiles de encuadernación, decoración, marionetas con material reciclado caretas de personajes, robótica educativa, taller del cómic concurso de dibujo del día del libro castillos hinchables con personajes animados y el espectáculo para cerrar esta fiesta del libro el espectáculo Los Colores de Violeta pues es un programa amplio y que como ya viene siendo habitual pues se elige la tarde de este viernes 26 de abril por cierto vamos a pasar a la semana que viene pero no quiero olvidarme porque sé que ustedes como siempre dan servicio a todo tipo de actividades que incluso son organizadas en este caso por la Agrupación Folclórica de los Pescadores porque también este sábado día 27 tenemos la noche en Arguineguín y ahí pues también el Ayuntamiento de Mogán lógicamente colabora Sí, las asociaciones cuando realizan actividades se ponen en contacto con la Consejalía y nos piden los servicios y efectivamente este sábado pues le vamos a hacer los servicios a la Asociación Folclórica de los Pescadores pues para que realicen su noche de Arguineguín como todos los años Pues no se olviden Y en la Plaza de las Marañuelas En la Plaza de las Marañuelas Ese baile de taifas en las que participarán a parrandas del municipio pero también creo que este año la invitada es de Teror si no recuerdo mal que serán los invitados en esta noche en Arguineguín Bueno, no nos vamos a mover de la Plaza de las Marañuelas yo creo que ya lo he dicho en otras ocasiones tenemos la obra en la Plaza Perecal 2 en Arguineguín eso nos obliga a elegir otro lugar y en este caso no queda otro remedio que elegir la Plaza de las Marañuelas donde también a partir del próximo martes tenemos la muestra de las Escuelas Artísticas de Moisés Sí, un año más pues se les va a mostrar a todos los vecinos y vecinas pues el trabajo que se viene realizando desde que comienzan las clases en octubre de las Escuelas Artísticas Municipales y este año pues bueno vamos a contar del 30 de abril al 5 de mayo en la Plaza de las Marañuelas vamos a contar pues con el Encuentro Insular de Danza de las Escuelas Artísticas Municipales pues con diferentes escuelas de la isla pues como puede ser Moodata Estudios de Teror Homeground Estudios de Las Palmas de Gran Canaria Escuela Municipal de Valer de Galdar Escuela de Danza Ballet Carmen Cabrera de Maspaloma Gran Canaria Falamenco Estudios Danzarinas de Las Palmas la Escuela Municipal de Música y Teatro y Danza de Agüime R Estudios Creación y Movimiento de Telde Club Punta Flex de Telde, Universidad Popular de Mogam Rubente Escuela de Danza y las Escuelas Artísticas Municipales de Mogam luego el miércoles 1 de mayo a las 7 de la tarde pues contamos con Iniciación Danza Música y Movimiento son los más pequeñitos de las escuelas y nos quieren deleitar con Viaja con Nosotros es un trabajo que han realizado pues para pasar por las diferentes culturas del mundo sobre todo en lo que tiene que ver pues arte sobre todo en música y movimiento como por ejemplo Brasil, Francia, Noruega y diferentes países pues que donde los más pequeños de las escuelas como bien digo nos van a mostrar bueno ahora seguiremos hablando del resto de días pero es verdad que ya lo vienen ya lo vienen realizando en anteriores años siempre tratando de darle una temática ¿no? a cada puesta en escena no algo que no tenga nada que ver sino digamos un desarrollo al espectáculo que vamos a ver sí, yo bueno como también trabajo en ese mundo siempre le tienes que buscar una temática, un objetivo porque si no muchas veces a veces parece que queda lo loco y el arte abstracto es bastante complicado de entender entonces y así todo el arte abstracto pues tiene su temática también pero la verdad que si coges una temática es un hilo conductor y siempre se te ocurren más ideas y es mucho más fácil trabajar con los niños pues sí, lo vienen trabajando desde hace ya mucho tiempo bueno seguimos porque continúa durante toda la semana para el jueves que tenemos después de ese día uno bueno el jueves 2 de mayo a las 8 de la tarde contaremos pues con la muestra de danza de los adultos que tiene sueños bailados y entiendo que también nos van a deleitar pues con diferentes estilos de baile y danza sobre todo ya el sábado 4 de mayo a las 8 y media de la tarde pues tenemos la muestra colectiva que es cuando se unen todas las disciplinas y la mayoría de alumnos posibles normalmente llegamos a 130, 150 alumnos en el escenario y este año pues se titula Escuela de Rock este año pues lo que han hecho es coger entiendo que es una película, la Escuela de Rock que va sobre una temática de una chica pues que su sueño es ser cantante y música y entonces pues todo se desarrolla en torno pues a la vida de esta chica y todas las escuelas, todas las disciplinas pues se suman y entre todos pues hacen este gran espectáculo un buen día para esa noche del sábado y concluimos el domingo día 5 de mayo sí, a las 7 de la tarde tenemos la muestra del aula de folclore infantil canciones y juegos de nuestra infancia bueno pues se está trabajando pues lo que es la parte del área de folclore infantil se está trabajando en las escuelas sobre todo no solo el que sepan bailar nuestro folclore sino que también aprendan pues juegos tradicionales y sobre todo pues la temática esa de la infancia de nuestros abuelos o de nuestros padres de nuestros bisabuelos porque también les enseñan y ven cuáles eran los juguetes que ellos mismos se fabricaban o los que fabricaban sus padres o sus tíos y entonces un poco ven y aprenden cómo podían jugar antiguamente los niños y cómo juegan a día de hoy bueno por cierto que hablábamos del lugar te pregunto, ha sido un poco no sé si en cuanto a la organización el nuevo lugar, la Plaza de las Marañolas que lógicamente en cuanto a metros no sé, lo digo por visualización es un poquito menor a la Plaza de Apérez Caldó ¿supone algún inconveniente grande? hombre, sinceramente la preocupación era el aforo precisamente por eso porque es una plaza más pequeña pero como siempre estamos buscando soluciones pues la solución ha sido montar una grada donde consideremos que quepan tantas personas que calculamos que puedan ser 150 o 200 personas y luego el resto en sillas ¿qué pasa? que no va a haber carpa como en la Plaza de Apérez Caldó la carpa simplemente va a cubrir el escenario ¿vale? entonces tenemos un campo más amplio al no tener la carpa cerrada tenemos un campo más amplio pues para poner sillas de aforo de público lógicamente se complican las cosas claro, porque una vez que ya tienes la carpa de la Plaza de Apérez Caldó lo venimos haciéndolo ya desde que empezamos a gobernar y ya teníamos todo masticado y estaba todo clarito pero bueno, le hemos buscado estas alternativas dado, como tú bien dijiste por el tema de la obra y nada, las alternativas son estas y al año que viene si ganamos las elecciones que esperemos que sí volveremos a su curso y te decía una vez que esté instalada esa carpa pues ya no habrá ningún tipo de problema así que tendremos ya un lugar fijo para albergar este tipo de espectáculos exactamente pues como es habitual padres y madres no van a faltar pero todos aquellos que se quieran acercar encima en este lugar cerca de la playa tardes, noches espectáculos con las escuelas pues yo creo que es una buena oferta la que vamos a tener para la próxima semana sí, la verdad que sí que entre esta semana este fin de semana y la semana que viene va a haber una buena oferta como tú bien dices ya atardece y es maravilloso estar en la zona de las Marañuelas y la verdad que sí animar a todo el mundo a que venga a ver pues el trabajo aunque no tenga familiares en las escuelas pero puedes venir a ver el trabajo que se realiza en nuestras escuelas y lógicamente siempre animando a que cada vez hayan más alumnos y alumnas y que la gente pues tenga una forma de pasar por sobre todo las tardes que cuando son las clases y que siempre se dice que la parte artística de una persona igual que la parte deportiva siempre te ayuda a tu vida personal pues nada aquí lo iremos comentando y promocionando esta muestra de las escuelas artísticas al igual que no nos olvidamos de lo que tenemos ya mañana este viernes día 26 con la Feria del Libro también en la Plaza de las Marañuelas Grima, esa ya que estamos aquí en estas escuelas artísticas en la sede de Arguineguín vamos a ver esa nueva adquisición de material que ha adquirido el Ayuntamiento de Mogán precisamente para las escuelas de nuestro municipio sí bueno lo que hemos tenido fue una subvención del Cabildo de 10.000 euros pues que la solicitamos todos los años la verdad que nunca nos dejamos pasar esa subvención y efectivamente pues ya contamos con 10.000 euros más en instrumentos y material necesario para las escuelas artísticas municipales ¿qué ha sido Grimarsa ya que estamos viendo las imágenes qué es lo que se ha adquirido? pues en realidad lo que han adquirido sobre todo es para modernos viento metal y viento madera son los instrumentos que más se han solicitado por parte de lo que es el alumnado de las escuelas artísticas siempre que el director me pregunta pues qué es lo que vamos a comprar pues yo le digo bueno pues yo entiendo que tiene que ser la razón pues de la demanda de los usuarios de nuestras escuelas y de las necesidades que vamos viendo año a año dado que ya es el cuarto año que recibimos esta subvención de 10.000 euros para la compra y adquisición de instrumentos otros años también nos han permitido por ejemplo tener talleres cursos de reciclaje no solo para los profesores sino para el alumnado este año nos han acotado simplemente podemos comprar instrumentos y los famosos cursos de reciclaje tanto para los alumnos como para los profesores pues se han venido pagando desde que empezó el curso pues con la encomienda que tiene Mogoso Social Cultural de las escuelas artísticas municipales de amanecer nada seguiremos hablando si hay por ahí algunas actividades antes de de terminar el mes de mayo que ya iremos comentando también sí sí claro tendremos que hablar seguramente de lo que es el día de canarias las actividades preparadas para el día de canarias así que de todo eso hablaremos también con las fiestas por ahí que ya llaman a la puerta en fin muchas cosas la espomoban y todo ese tipo de actividades que van a sanar un placer como siempre y nada hasta la próxima muchísimas gracias un placer